hola chicos qué tal cómo estáis bueno vamos a intentar hacer el directo de la manera más decente posible hemos tenido un problema muy gordo con el ordenador principal así que nada ahora creo que se nos oye bien vamos a ir comprobando todo vale y nada lo dicho que hemos tenido un problema bastante serio y está jodido el ordenador así que nada voy a intentar estar con el mejor humor posible yo también porque estoy ahora mismo un poquito descolocado bueno ir contándome cositas que tenemos muchas cosas de las que hablar ya habéis visto que hemos puesto vídeo en el canal tenemos baloncesto luego tenemos un fin de también repleto de cositas y y lo dicho vamos a a ir analizando toda la actualidad qué pasa a iván álex cómo estáis bueno bueno chicos mientras vais comentando que veo que vais entrando poquito a poco pues vamos a ir hablando de todas las cuestiones si el formato es diferente todo es diferente vamos a hacer para salir del paso y ya mañana espero que esté todo arreglado se me oye bien porfa los pocos que estéis decirme si si se me oye bien vale porque yo ahora mismo estoy a ciegas no me entero no me entero si se oye bien mal regular si se me oye bien no vale perfecto muy bien habéis visto lo que he puesto un vídeo al respecto de él de roberto gómez y de ibai llanos y tenía dudas de hacerlo o de no hacerlo y al final lo he hecho fundamentalmente y por encima de de todo porque considero que al final en cierto modo lo que es lo que está haciendo es infravalorar el trabajo de una persona que ha empezado creando contenido un comunicador que no ha parado de currárselo y de alguna manera pues entendemos que que toca que toca decir cosas a ese respecto si dedicas a la comunicación al deporte como yo pues de alguna manera nos toca a todos entonces yo tenía que mojarme y eso es lo que he hecho así que nada aquellos que hayáis visto el vídeo os lo recomiendo os lo recomiendo ver luego a ver si ana paula luego se suma al directo con más nitidez no bueno pues mira algo es algo no hay que darle publicidad a estos prendas no bueno publicidad yo poca voy a dar pero considero que tengo que expresar mi opinión es es así al menos es mi manera de verlo y quería mojarme al final sí que es un vídeo off topic fuera de lo que es un poquito el contexto del canal pero considero que que había que que había que hacerlo está por aquí ana paula que estamos arreglando todos los asuntos técnicos de de la transmisión hola chicos qué tal creo que no sales ahora si sale algo sí 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 vale quiero ver si ajustó una cosita aquí pero creo que está todo bien no sé bueno dicen que es más nítido por lo menos sí que bueno se ve cortado un poquito bueno chicos ya sí es lo que hay vale vamos a ir mejorando cositas luego sí bueno fundamentalmente si el ordenador hubiera ido bien no hubiera habido ningún problema pero bueno qué le vamos a hacer pues eso y en un menos bueno ya menos de dos horas tenemos el baloncesto ya tenemos el partido de básquet que a priori y en principio se considera como un partido más o menos plácido con respecto a otros rivales con los cuales vamos a competir en esta en esta fase regular de la euroliga pero por supuesto como algunos habéis dicho no en la previa del vídeo hay que estar competitivos y estar a buen nivel se ven como dos líneas negras en los dos extremos bueno si nada no pasa nada se va a tener que ver así alex qué pasa raúl muy buenas hombre a la madrid ahí estamos bueno ya sabemos los peligros fundamentalmente de ellos sobre todo dos johannis papapetru y nemanja nedovic los grandes peligros del panatinaicos al margen de otros jugadores realmente interesantes pero fundamentalmente fundamentalmente ellos a ver yo lo del vídeo sinceramente que vayan intentando sentar y dar cátedra tipos como roberto gómez pues a mí me parece lamentable lamentable como expongo en el en el vídeo ya de por sí que vaya una ponencia de periodismo o de comunicación dirigida al deporte oriental siglo 21 y estas cosas pues me parece tristísimo me parece que hay muchísimas personas que desde luego podrían dar un mensaje mucho más profundo profesional y real también que 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 roberto gómez no sabéis cómo contactar con los que fichan en el real madrid femenino no no lo sabemos fernando álex 84 64 mi porra diferencia amplia me dirás sí pero bien no lo descarto hoy partido apretado ayer o sea antes de ayer perdón y bueno no 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 es imposible ni mucho menos que podamos obtener una diferencia así eso sí el equipo tiene que mantener una constancia defensiva y una actitud mental óptima si relajamos y bajamos los brazos obviamente allá como pasó el otro día contra el monaco tendremos problemas piensas que el madrid en algún piensa en madrid en algún escolta para suplir a carroll de momento no de momento no no hay previsión ni nada al respecto no porque nadie lo ha lo ha comentado ni ni nada no hay información dirigida a algún sustituto de jay si carroll de igual manera es verdad que el equipo está compitiendo bien al final no eso también un poquito subraya al buen trabajo y el buen hacer de momento de los chicos con el primer título en juego en forma de triunfo con una muy buena supercopa muy buenos partidos donde de hecho hemos perdido uno y lo hemos competido hasta el final como contra olimpiacos por supuesto hay cosas que se podrán hacer mejor yo soy el primero en tener un punto de vista crítico siempre que es necesario pero creo que el trabajo de momento de este principio de temporada está siendo realmente muy positivo y van 90 77 bueno también una buena una buena ventaja más 13 puntos bastante realista yo creo que el equipo va a ganar va a ganar bien espero no equivocarme pero creo que vamos a ganar bien el pana tiene un pivo de 220 papaya ni si hay una jugadora mexicana de 15 años defensa central juega titular en el américa de méxico primera división internacional por méxico para alimentos tenerla controlada bueno ahí está como siempre el scouting de fernando lainez que nos enseña jugadoras que pueden ser interesantes para el real madrid del del futuro en cuanto a actualidad del primer equipo masculino de fútbol ya habéis visto que el equipo como os hemos dicho también en la web de madridismoaldia.com está bien ni militao ni álava tienen lesión jazar con el grupo camavinga con el grupo y con la buena noticia de ferlán mendi en líneas generales muy buenas noticias en cuanto a la preparación de cara al partido el próximo martes si falta algo de acierto es verdad que los porcentajes con respecto a otras temporadas a lo mejor están siendo más bajos pero ya lo hemos comentado en algún directo no raúl creo que el equipo defensivamente está a un nivel más alto que nunca no creo que va a ser un equipo que se se le va a complicar a cualquiera porque tiene mucho físico por dentro por fuera reboteamos bien atacamos bien el rebote tenemos un muy buen sistema de ayudas a la hora de trabajar los aleros con los pivots podemos correr somos un equipo muy intenso quería ver el mónaco barcelona pero también tuve problemas técnicos aquí estamos todos con los problemas técnicos de viernes bueno si os cuento el ordenador principal no me funcionan los auriculares no funciona el sonido no hay entrada de sonido no no sé qué ha pasado y aquí nadie lo ha sabido arreglar ni nada ni yo ni nadie o sea que no sabemos qué ocurre veremos a ver si lo podemos arreglar me veo que me quedo sin ordenador pero bueno del mónaco barcelona cuidado a ese partido porque el mónaco espero que esté mike james para que pueda competir pero el mónaco ya vimos que es un equipo realmente de muy buen nivel van a estar peleando por playoff seguramente vamos yo creo que van a estar ahí en la pomada entre el octavo noveno décimo puesto creo que pueden estar a lo mejor me la juego pero yo creo que sí yo creo que sí bueno chicos hoy estáis poquitos no no sé si ha sido por el quizás el error del ordenador normalmente los viernes somos más pero bueno los que estáis eso es lo importante los que estáis estáis y con eso me quedo de las chicas ya sabéis partido el fin de semana frente a sevilla en principio no sé si vamos a recuperar gente creo que no no va a haber novedades en la convocatoria comentamos ayer con anna paula el caso de teresa belleira que no no se la espera para este partido ya después de los partidos de selecciones debería estar vale lo cual es muy buena noticia el pana no ha vuelto a ser el mismo desde la marcha obrado y si desde luego el equipo ha perdido ha perdido realmente mucho el panatinaicos de antaño con lo que era diamantidis mike batiz época de jambo diroga podríamos ir ahí hacer muchísimos buenos panolis que también estuvo en el panatinaicos muchísimos jugadores interesantes de grandísimo nivel y un panatinaicos que competía con chesca y con todos no para llevarse euroligas auténtico equipazo monserrat salivar 15 central 170 vale es la jugadora no que nos has comentado fernando creo que la jugadora que nos acabas de comentar está entrando a una paula en el en el estudio puede dejándola un hueco ahí está ya a ver si podemos solucionar un poquito algunas cositas aquí mientras yo estoy aquí que va hablando vale mientras no salgamos del directo no 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 mientras salgamos del directo ya lo que nos faltaba porque hemos empezado bien la verdad este fin de haber directo pregunta alex y alex y va a ver cosas ya os dijimos que iba a ver reaccionando si va a ver tanto en básquet como en femenino si no vamos a ver si podemos hacer un reaccionando de las chicas vale entonces eso es bueno a ver si eso lo podemos solucionar de alguna forma lo que esperemos es poder arreglar todas las cosas porque eso la verdad te rompe el reino tiene solución todos tiene solución todo se ajusta no si bueno en el otro ordenador no sé yo estoy algo preocupadillo si se compra un ordenador nuevo ya está no pasa nada yo creo que mejor no tocar nada de momento si yo es que no tocaría nada la pantalla dice que aparece en negro y costado pues no pasa nada que aparece en negro y pues aparece en negro lo que hay bueno yo había visto lo que había preguntado fernando estaba escuchando que maite y casi está más entrenando vale yo vi una fotito que puso ahí maite no perdona malena malena y casi sí 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 entonces y dijo como que pronto muy pronto entonces se ve que ya las chicas a lo mejor se van a disponibles para veros y mañana pero pronto sí sí vamos a verlo vamos a verlo bueno alex nos está haciendo un poquito recopilatorio del paratinaicos en sus momentos gloriosos nos habla de figuras como sarsaris buen center buen pibón número 12 cats y bretas alero mítico también internacional por grecia de la época de dimitros diamantidis del propio espanulis bueno una selección griega que por aquel entonces tenía este también este perfil de jugador hatsi bretas un equipo un jugador de equipo no no sé si eso es lo importante que nos veis bien y nos escucháis bien genial genial yo estaba un poco dormida y voy a dejar que solo en el directo me va a tomar una cestita pero tengo que estar aquí para apoyar el canal bueno si no y además como se ha puesto el día mejor mejor porque si no va a estar complicado mañana entonces a las 6 vamos a ver si hacemos reaccionando de las chicas valen sevilla lo van a pasar en sevilla tv y a las 5 el domingo va a estar río bregan y real madrid y lo vamos a hacer es decir reaccionando seguro porque ahí vamos a estar con el seguro porque es un de liga no de liga se ve porque los de la santa no vamos a hacer porque nos gusta escuchar los comentaristas y mientras estamos reaccionando no podemos poner los comentarios claro a ver que no decidimos que los de movistar sean todos terribles pero bueno no es lo mismo si una impresora eso es exacto si el plano no lo hemos podido coordenar bien ni nada lo hemos hecho aquí a cholón y como buenamente no 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 me olvido y estaba con el ordenador principal hubiera estado bien pero no funciona y no entra el sonido ni va el sonido ni nada normal así chicos y bueno el martes tendremos el real madrid y una exacta exacta real madrid vamos a ver cómo va a estar en el equipo sí bueno ya ha hablado un poquito de los jugadores se ha actualizado la situación de los que estaban teóricamente si me dedico a cabo chavales ya sabéis mucho es más o menos porque mis labios la verdad que se secan con nada como ya comenté en el día de ayer ahí está el magnífico tema de maná y bueno militao álava jazar camavinga entrenando con el grupo y guay sea buenas noticias en principio de jugadores importantes al margen de mariano por ejemplo lo de bale que todavía o ceballos que todavía les queda tiempo carvajal vamos a ver todavía también queda tiempo pero en cuanto a los que estábamos más pendientes ahí está también saludamos a miguel no aclaró a miguel ángel muy buenas qué tal tío cómo estás así la habíamos saludado no es que has dicho vamos a saludar a miguel ángel la has hecho diferente gracias fernando muy bien ya va habiendo más gente reaccionando aquí o dentro de la forma no sabemos aún no lo sabemos no no lo sabemos va a ser algo vamos esto podría ser aquí y ya lo de las chicas no sé no sabemos te veo preocupa gracias no miguel ángel es que es el ordenador que no funciona bien y si me preocupa porque al final ordenador es importante que funcione bien y justo he comprobado el tema del sonido que no lo había comprobado pero es que es del ordenador en general o sea que es una putada el portátil de backup 2012 gana el mónaco y sin jugar james joder he escuchado un intercambio rabios ceballos pues no lo sé dónde pero te lo firmo donde quieras mira se habla de pero de bale que el tiempo justo recuperación del 20 ese eso es ahí te veo yo ahí te veo fernando mira fernando hemos tenido una noticia de que marcelo podría irse a un equipo a volver al equipo suyo hoy brasil al mío vamos al suyo al tuyo vamos a ver eso no parece que no es verdad no sabemos de la fuente donde viene así que da igual como que no dice que puede que va y que viene como si nada exacto exacto escuchando el intercambio de rabot si lo de rabios te vayos que acaba de comentar sí que bueno me parece un intercambio que si fuera si fuera no me lo termino de creer si fuera verdad realmente lo firmaría con los ojos cerrados pero no creo que vaya no voy a ser así oye no nos podemos poner la imagen de la cámara sin delay que es que me pongo nervioso verme con el delay llevo llevo media hora intentándolo pero con tu portátil no quiero ni tocar el ordenador porque es muy complicado por aquí sí sí la verdad es que sí está siendo un día un poquito raro no había empezado bien pero se ha complicado mariano a newcastle es el chiste de la semana si ese yo creo que es el día de los santos inocentes que lo han adelantado en el caso quería hacer un equipazo que vaya a mariano odiaron con ese tema yo no sé que el jugador a ser un jugador que dice por el dinero no a ver el caso es que si el newcastle quiere hacer un proyecto ganador un proyecto de grandes jugadores obviamente en mariano no cabe pero oye que si fuera verdad pues con la citó ya sabéis yo muy buenas pareja hay que olvidarse ya de alan podremos hacer cara a la oferta del city hombre yo creo que sí sobre todo si el jugador de verdad se moje quiere jugar en el real madrid esto ya no es sólo una cuestión económica sino una cuestión también de lo que él quiere hacer deportivamente no si al final el futbolista quiere jugar en el real madrid por mucho que el city le quiera atentar y por mucho que haya jugado a su padre le va a dar igual te parece que defiende mejor el barça de saras o el de pascual pues probablemente el de xavi pascual haya estado incluso por encima el si puede ser un peldaño por encima es difícil de valorar pero sí es tan directo raro porque eso ahora fue la cocina recién y siento olor a cebolla y yo con los olores también joder pues estamos estamos bien hoy bueno vete a lavar las manos anda no es que lo que pasa es que hay alguien que ha dejado la ventana abierto durante tres horas y entonces han entrado 200 olores yo soy fan de marcelo pero su etapa del madrid se acabó si la etapa de marcelo en el real madrid ha concluido o debería haber concluido ya mejor dicho para ser más precisos al final marcelo le adoramos como madridista que es que ha sido un jugador primordial y fundamental para el buen hacer histórico pero marcelo ya sus mejores camisetas terminaron hace tiempo y sus mejores partidos o sea que ya está había oído un avión por ahí si un ruido raro como un alien como un raro si no se mejor que una blusca y no se madre mía Alex bro acuérdate también del karate press de Aito si hombre es que el barcelona ha tenido buenas épocas de equipos a nivel defensivo realmente pero bueno ahora mismo en madrid yo la sensación que tengo con este real madrid es que defiende mejor que nunca quizás tenga mala memoria también puede ser ha habido otras temporadas que hemos defendido muy bien me acuerdo por ejemplo a 2013 2014 que corríamos muchísimo ese equipo era show time puro de baloncesto que además hicimos récord creo de victorias el balance de victorias derrotas en la fase regular pero veo al equipo muy competitivo en cuanto recuperemos a los interiores y tengamos una rotación más natural por dentro y yabu pues yabuzel pueda tener unos minutos más normales y puedan entrar otros jugadores ayudar incluso vamos a ser más poderosos soy positivo con el básquet bastante positivo con los chicos de momento bueno a principios de la temporada no 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 digo soy ahora mismo soy positivo viendo la evolución la pretemporada fue una pretemporada de mierda pero bueno ha sido la peor pretemporada que he visto al real madrid en años también os lo digo pero mira la cosa va bien yo estoy viendo en amazon prime un documental sobre el leeds unite de bielsa sale cuando fichan a kiko casilla y el director deportivo igual te suena víctor horta me suena pero no te los ubica el mejor center del barça de la historia odin orris bueno quitando a a pago gasol no entendemos porque power final sobre todo su historia la hecho en en la nba pero bueno el tiempo que estuvo aquí era tremendamente dominador roberto dueñas también les pondría ahí entre los mejores pibos de la historia del barça era era brutal dueñas como dominaba también partidos es que me pongo así no bueno pero mi cuello también necesito que sobreviva o el pobre chicos es que cuando se pone el chinchudo no yo no me pongo chinchudo te pones muy chinchudo no me pongo chinchudo chicos es que hay veces que las cosas se complican y es difícil sacar el buen carácter está mejor así estoy igual pero igual estoy igual si es mejor me voy no 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 te vayas una encuesta mejor me voy porque no me quiere la pantalla en mi caso yo lo recuerdo con el juventud de ricky rudy defendiendo así odin orris luchas que tenía con el gran fernando martín sí señor me matas gasol jiji me parto en el mundo dueños bueno pues reír no hay ningún problema pero no sé pago a sol y roberto dueñas malos no son los bares están para llenarse chicos los bares hay que aprovecharlo en su época muchos jugadores estuve pensando nada que ver porque recorre de padres de jugadores los malvistas brasileños que tomaban otros de otros también en general no solamente los brasileños son buenos bebedoros otros otros personas también por supuesto eso está claro pero haya preguntó fernando de la estatura de lorena si afecta en su juego pero roberto carlos no era un jugador que se llega muy alto no pero la capacidad técnica y lo que son las otras los atributos y las condiciones de roberto carlos pero por su genio ella no puede en esa contextura física de roberto carlos obviamente pero no pero puede tener pero es que muy pequeña y es lenta para lo pequeña que es eso lo que me llama la atención que sea lenta o sea tú puedes ser pequeña mil jugadoras pequeñas peque por ejemplo del atlético de bilbao es mucho más rápida y es muy pequeña pero estoy diciendo del barça y gasol lo de menos fue en el barça bueno lo de menos pero el poco tiempo que estuvo era una cosa espectacular a roberto dueñas le descubrieron en una parada autobús y sí sí es verdad bueno ahora todo en el madrid no roberto carlos el mejor lateral que hemos tenido totalmente de acuerdo pero suscribo hablando así de cosas rando como no veo el ordenador de actualidad no ha salido nada no al margen de lo que estamos comentando porque como no podemos ver nada hoy he leído algo pero que dice que según acb que madrid ya tiene un acuerdo con halen con con un acuerdo de defensa central que la acb dijo entonces que la acb a veces a veces a veces sí no me pongas más nervioso de lo que ya estoy hoy vale por favor te lo pido eso dijo que podría haber un acuerdo ya sí con pogba vale entonces esto yo no sé muy bien qué pasó pero ahí yo no sé si se puede haber un acuerdo con pogba puede haber perfectamente un acuerdo con poco pues por poder pueda verlo pero a lo mejor no ahora incluso de antes por poder pueda verlo en esto del fútbol es legal no no puede firmar no debería poder firmar nada mi primer recuerdo de básquet es el madrid de sabonis y luig ganando una liga en el palau pues es un muy buen recuerdo el roberto dueñas en plan para pelis de terror nunca entendí que probará tiene de terror son unos mamones sí sí la verdad que guapo guapo como tal no era roberto dueñas tú has visto a roberto dueñas no voy a poner una foto de roberto dueñas no conozco por eso busco una foto y vamos a ver a lo mejor si en un momento tendrán chicos parece que por ahí ha dado positivo en cópita brain si los jugadores de todas maneras están dando positivo bastante no ya quiero decir ya ha pasado el tiempo no deberían tener muchos protocolos y sí sí totalmente pero digo que deben tener más protocolos de super alto este o dos veinte dos veinte de roberto dueñas y era bueno muy bueno roberto dueñas muy bueno no podemos poner aquí no 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 lo podemos poner no no pruebes cosas por fin hoy no hoy no ni por esto bien por fin ojo ni loco lo traía es que no bueno genera genera alguna discrepancia por poco vale realmente sí por no más que por lo futbolístico que yo creo que casi todos estamos de acuerdo en su calidad y en que nos podría sumar sí en que sí que es verdad que eso es un jugador ciertamente controvertido en su carrera deportiva complicado poco dócil no pero su último año y medio futbolístico está siendo muy bueno sí sí un poco a disco a mí dueñas me recuerda al malo de una peli de james bond pues puede ser puede ser sí 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 al doctor no era con cinco heridos puede ser sí 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 me suena me suena me suena me suena me suena me suena chicos los veo cinéfilos también ahí estamos a mí me gustaba dueñas como jugaba así si dueñas era buenísimo dueñas era muy buen jugador bueno alex tú nos vas actualizando el partido del del mónaco contra contra el barça es que yo en ese artículo que dices ahí yo no veo que haya ningún acuerdo de pojo no 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 es que no es que hemos hecho una publicación de ello en la web ese artículo no ese artículo no pero ese artículo lo comentó lo comentó está enlazado dentro de la noticia perfecto pero lo que te quiero decir es que bueno habla de la situación de pojo va de poder unir a pojo va con mbappé a con jalan de todo lo que también como en su momento rayola el primer traspaso al manchester te parece feo cuando nacho rodríguez ha caído de la cancha a empujones pues sí me pareció bastante feo la verdad pero bueno tampoco me pareció majestuoso jorge beach celebrando el título de liga y en el palau pero bueno a ver estos deportes chicos se te puede ir un poquito las emociones la pasión la tensión con la que se compite te lleva te lleva a hacer esas cosas entonces es normal pero qué pasa qué pasó es un jugador madridista que festejó en el palau sí sí porque jugó en el barça además o para o para ver si es como si viene aquí la probitola mete jugadas clave es un jugador clave en el barça y gana la liga al madrid en el wifi y empieza a levantar los brazos ahí y tal a celebrar ahora yo lo disfruté mucho también a mí me gustan los pibos de 220 recuerdas a sinanovic hombre claro que sí lo recuerdo a nena sinanovic la verdad es que su carrera terminó bastante bastante mal porque luego terminó en valladolid si no me poco hizo bueno en el palau hizo un partido es como una de la 2000 2005 2006 pero no se le recuerda más que eso o sea nada más que eso y ser un jugador que tenía muchas condiciones físicas y poco más a florentino le da urticaria el simple hecho de reunirse con rayola sí bueno pero si es por fichar a poco ahí de jalan ya te digo yo que la urticaria se da una cremita y ya está en relación porque está en él no 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 tomate 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 el café me tampoco tenía relación por un jugador pero nada que ver ese jugador tiene otro representante mike james está jugando hoy 28 24 partido igualado de momento en el mónaco y el que buen partido y el barça hombre que es un buen partido en bajar un poco el escopete de barcelona así que están un poco crecidos tú crees hombre ganaron siempre ganaron todo claro ganaron al olimpiaco es un punto ya sabéis con esa canasta final que falló costas es lucas pero bueno y qué tal es porque no viene ningún partido no chicos vamos a ver si tenemos alguna novedad de esos partidos de cuáles de partidos si les jugaría hoy como estaría a valer en una liga sí hombre hoy es día sobre todo chicos de euroliga podemos seguir hablando de roberto gómez que por mí fenomenal es pura golosina por parago hecho del vídeo me queda a gusto la verdad me desahoga pero yo voy a decir algo que no te comenté también en parte él dice cosas así también para él sabe que eso va a repercutir entonces él para aparecer para pero no necesita aparecer bueno a ver no está bien aparecer siempre la publicidad como como tal siempre es buena pero a lo que yo me refiero es que realmente él ya tiene su estómago lleno a nivel económico el trabajo en el transistor no existe también ahora en marca hasta toda su vida bueno también estudio estadio de televisión española en fin que yo no creo que necesite dinero como tal o publicidad o este tipo de cosas yo creo que simplemente va dando lecciones de cátedra de lo que es periodismo de lo que debe ser periodismo de lo que son los periodistas y de que todos aquellos que no hacen el periodismo dinosaurio como comentó en el vídeo pues parece que le molestan y que su hijo periodista y bueno pues a ver cómo acaba su hijo pero espero que lo haga mejor que su padre me hace un repaso y resultados interesantes el csk con 13 que es esto el estrella roja 25-30 25-30 ya se jugaron ayer partidos de todas maneras de esta doble jornada porque estoy viendo el ceniz 79 vaya 71 el baile que ha empezado un poquito mal fenerbahce que ha reventado a lunis kazan que ha empezado muy mal 80 41 alba de berlín 76 basconia 80 victoria importante para basconia que estaba con dudas en su juego asbel 85 contra espera de que el maccabi es que tiene otro patrocinador o el patrocinador no lo relacionado perdón 93 que ha ganado 93 85 asbel y ahora mismo pues tenemos lo que estamos viendo 30 a 24 gana el mónaco al barça y el chesca que está impelando con esto ya rojo y bueno luego tenemos olimpíacos al guiris milán contra efe es parte partida para madrid y palancinaicos y ya y ya porque lo siguiente ya nos iríamos al 21 de octubre que es ya la jornada siguiente el jueves sí porque hay liga y hombre son seres humanos también porque los pobres en más que se meten unas palizas el martes habrá post partido el martes post partido sí claro sí sí claro claro te refieres post partido a vídeo análisis del partido claro nosotros siempre siempre hacemos los partidos directo 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 no creemos porque acaba tarde tu opinión de josé antonio avellán fue quien destapó lo de ramón calderón y su asamblea de socios y bueno él solo no él y luego acompañado de periodistas del mundo que ahora cobran bien como jesús alcaide y carvajosa que está también metido en prensa del real madrid a ver yo en ese sentido poco me voy a quejar porque yo no quería ver ni un segundo ramón calderón como presidente del real madrid pero verdad que al final todos tienen sus intereses y dichos intereses han sido premiados no no yo no me chupo el dedo al menos yo claro jesús alcaide estaba en el mundo por aquel entonces si alguien me corrige que me corrija y también carvajosa que es pareja de una periodista bastante conocida este sí la que empieza por áncora no áncora no áncora digo áncora digo es la presentadora principal en ese sentido no una periodista que lleva la actualidad del real madrid femenino mucho arancha rodríguez da igual da igual da igual da igual yo lo estaba intentando vender así un poquito para qué tal pero áncora áncora se dice las presentadoras tipo ana rosa a susana que son áncoras son presentadores que son valores bueno chicos el partido del mónaco ahí lo está comentando alex está bastante bastante igualado actualiza esto porque yo creo que eso no va bien no lo sé no lo sé no lo sé yo está la cosa un poquito bueno no lo tenía que pagar otra persona en fin sí también pero no sé yo bueno igualado con ayudas por favor que estamos cansados de las dudas igualado no se refiere a que en el partido está viendo ayudas en favor del barça contra el monaco ahora estamos cansados de las dudas favor del barça sí sí eso siempre por supuesto lo que digo a valer a valer a valer 20 no somos rápida de aquí sí sí no si rápida eres si eso yo nunca lo puesto en duda jamás me atrevería a ponerlo en duda bueno entonces que tenéis ganas de que venga poca no que estáis con ganas de que venga poca la mayoría yo creo no bueno pero en línea general es el madridismo yo hablo para todo el madridismo no sólo para nuestra gente de aquí sino en general para todo el para todo el madridismo no yo lo que vuelo es que sí yo vuelo que sí otra cuestión es si a mí me parece el jugador adecuado el idóneo para que venga al centro del campo si es lo que más necesitamos el barça ayudas eso raro sí rarísimo especialmente yo puedo venir regalado nos dice nos dice miguel ángel otro periodista que no me gusta es el que no me viene su nombre a la cabeza es anti madridista el periodista argentino sí y a mí tampoco me viene su nombre a la cabeza prefiero acordarme el periodista argentino que trabaja en el país y bueno estaba en ruedas de prensa del real madrid muchas veces sí 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 yo también se me ha ido el santo al cielo el nombre ahora mismo así se apellida torres pero no me sé el nombre seguro que alguno lo encontráis por ahí no sé qué torres carlos torres jesús torres no sé argentino si alguno me quiere ayudar fenómeno pero vamos si la verdad que ese será estrella sobre todo con mourinho no muchísimo a mí tampoco me entusiasma no por calidad veis es que bueno estoy viendo que hay gente que estaba muy ilusionada pero también gente como vosotros que está ahí como un poquito escéptica a ver lo que pasa es que a ver por necesidad que necesitamos en el mal de ahora de necesidad real en el centro del campo un hombre que pueda trabajar en zona y perfil casemiro para mí por ejemplo pero digamos uno que que no te llevo torres no importa que no esté libre luego torres y también se llama como cantante pero no es el cantante a ver yo creo que el perfil de centrocampista que necesitamos ss si ya vení pero digo que el jugador que del mundo es mejor ahora en esta posición que quien que ponga para ti que jugador es mejor del mundo en esta posición que poca que popa kevin de brüen por ejemplo y rápido y se quería que dije a vale bueno y puedo decir varios aunque no venga quiere decir que dijeras que jugador aunque no venga eso con él no puedo es con antonito ruiz y petón aquí ahora digo torres no creo que imagina sí sí bueno y están también los chicos comentando al respecto pues eso iván de antonito ruiz petón lo que acabas de decir bueno son son cremas ficha a mí se ahora rayos después de los partidos pasar ahí está fernando creo que sería un peligro en el campo no lo sé a lo mejor a jugar bien pero creo que vendría no sé no se ven se vendría como abrazado con lorena como morena se me abrazaba con eso por ahí oye mira están poniendo qué bueno es james y qué tonto es mirotic no sé qué está haciendo mirotic pero ya la está liando algo está haciendo ya lo vamos a poner a ver ahora el partido chicos luego sí ahora a las 8 lo pondremos a ver qué pasa marvel bueno marvel es el del juvenil c y un futbolista que nos hayan mencionado que nos estáis hablando muy bien de margen los canteranos chicos a ver cuándo juega el castilla buenas antonio qué tal cómo estás sí diego torres de otorres y sí diego torres que hace unos artículos cremosos sobre moriño pura crema vamos a ver con una golosina y así nosotros al menos tenemos algo de fútbol masculino dale dale olímpico de que va a jugar madrid que no hay en el olímpico de que si va a jugar exacto mirotic ese quién es nos dice iván malo tich malo tich bueno la verdad es que de mirotic guardamos un gran un gran recuerdo estoy aquí con la tablet no lo hace manejar muy bien me gustan mucho los comentarios de de wanda de wanda los comentarios que hola qué tal está comentando no sé quién será es que a mi madre le encanta a diego torres el cantante sí sí le encanta el cantante obvio pero ya jugó con el castilla esta temporada nos dice fernando estoy como lento si no pasa nada mira vale búscalo por ahí ya está es que le metes unos leñazos al ipad que no se preocupa nada claro chicos es el clásico este fin que me había olvidado completamente real madrid castilla y barcelona ve mañana a los 9 aquí pues oye interesante eh será un partidazo para ver no sabemos que mirotic es un pesetero que hunde económicamente al barça todo perfecto hombre está claro que yo no sé si es pesetero pero pero desde luego el dinero para él ha sido tremendamente clave para jugar en el barça aunque él decía también se él y su entorno decían que tenía una oferta de yuta jazz antes de irse al barça también muy buena económicamente no sé si tanto pero muy un poco de que el madrid no apostó por él en la vuelta porque pedía mucho dinero yo creo que también se enrabia todo y dijo bueno me voy a vender al barcelona a ver si me fichan y el barcelona lo veo como una oportunidad de mercado yo creo que van por ahí los tiros al menos yo al menos yo lo recuerdo de esa manera me puedo equivocar pero yo lo recuerdo así bueno al descanso bueno al descanso Monaco 35 Barça 31 bueno va bien va bien la cosa estás intentando buscar a marvel aquí en el castillo y no lo vas a tener no obvio no ya lo sé ah vale porque es que marvel no está en el castilla en la primera plantilla como tal aunque hayan jugado está en juvenil a en el C uy pero chicos tienen que marvel suba del C para ir al primer equipo creo yo que has dicho al C no? si se carga tu ipad pues en el C se trabó madre mía hoy no va nada eh chicos hoy la tecnología está pero esos son muy chicos no? claro Marvel tenía 15 años que nos habían dicho ellos no? Marvel no sé bueno Marvel era del C no puede ser yo creo que es el A nos han dicho el C pero yo creo que es el A hay uno que se parece a David Luiz se le ve resentido con el Madrid desconozco los motivos reales hombre yo creo que los motivos van por ahí no? que a lo mejor quería volver al Madrid y el Madrid considero que ya pasó su momento bueno de jugadores y chavales que nos queráis mencionar del castilla super bien vale? porque así los vamos conociendo a ver si aquí hace un scouting de Marvel aquí aparece Marvel en el A en el A Marvel y es de origen marroquí si así es hay uno Ascensio también mira Ascensio pues esperemos que de mejor resultado que Marcos vamos a repasar los jugadores de la cantera pero bueno está Bruno Iglesias aquí también no claro Bruno Iglesias del cual en breve tendréis un un video análisis un poquito sobre la figura Bruno Iglesias al cual sí que he podido seguir bien porque es un jugador que ha llamado muchísimo la atención a todo el mundo y ha jugado con el castillo de hecho sí de hecho se le se le considera uno de los canteranos con más valor actualmente del Real Madrid Luca mil veces mejor que Mirotic como jugador y persona sí te lo compro totalmente Luca Donchich Luca que sigue ahí en Dallas mirando los partidos del Real Madrid lo sigue viendo no aparte siempre lo pone en su Instagram Felicita al Madrid festeja los triunfos festeja es muy es muy supporter ¿no? como lo diríamos muy supporter muy madridista bueno sí también o sea muy madridista es realmente madridista curiosidad de las mías ya Alex pone la frase antes de la pregunta curiosidad de las mías eras pro o anti-gooty yo soy pro-gooty ah igual que digo en el video Roberto Gómez y Ibai Llanos pues lo mismo yo siempre para mí el talento hay que valorarlo todos aquellos que tengan talento bienvenidos a lo que sea valoremos el talento y menos estómagos agradecidos y pelotas de mierda eh más talentoso gente con creatividad dinámica que 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 den algo diferente a cualquier sector pero pelotas estómagos agradecidos y gente así no gufi o sea gufi gufi ojo eh gufi guti un baguete pero muy madridista bueno sí claro eso es verdad en el sentido de que le faltaba trabajo propio trabajo colectivo pero claro si guti hubiera tenido todo eso dónde hubiera terminado guti futbolísticamente dónde podía haber terminado a qué nivel espectacular lo tenía todo lo tenía todo todo absolutamente todo mira Ferron había comentado que empezó en el B en el C si que ha ido evolucionando si fue eh el hijo de Wood Johnson que te parece pues os lo he comentado alguna vez lo del hijo de Wood Johnson lo hemos hablado si bien bien pero no hemos visto mucho pero pero lo que hemos visto bien pero no es un jugador a ver me parece un buen delantero pero no creo que vaya a llegar muy lejos no a ver no esperemos del hijo de Wood Johnson en el nuevo Haaland yo que sé por poner un ejemplo hardcore y duro bueno nunca se sabe pues y bueno no lo termino de ver si se sabe no le termino de ver un delantero referencia en un gran equipo no lo veo bueno eh Guti entrenaba en Ibiza y en la disco si jajaja si en la disco y en Ibiza en ese orden a de ahí que vimos que a su hija le gustó la fiesta ¿no? también a la hija de Guti si la hija de Guti en la época de Covid salió el noticiero que es una fiesta muy grande la hija de Guti si como festejante joven la chica pero la hija de Guti tiene que tener 18 o 19 años claro joven por ahí 18 y es una fiesta que salió en la televisión por el tema del Covid porque la gente festejaba y la hija de Guti y también una mujer bastante conocida dentro del mundo corazón que es Arantxa de Benito si eh el taco de Guti a Benzema estelar si de los mejores pases en forma de asistencia en la historia del Real Madrid ese y no me quiero olvidar tampoco de un asistencia espectacular de Ozil a Benzema 2010-2011 en el en el estadio del Ajax descomunal muy 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 tremenda a nivel técnico osea exquisita brutalérrimo pongamos el calificativo que nos de la gana brutal pero la gente con talento ozil ozil igual tres palabras todas brutal si osea en sus distintas versiones brutal muy bestia también podríamos decir mira ahí está el hijo de Cañizares por cierto lo estás viendo en el en el castilla es el portero no probablemente está detrás de Luis López y de Fui Díaz eh slouter es mil veces más madridista que Mirotic pero en cuanto el Daru Safaka le ofreció dinero se fue interesante eh bueno pero slouter a ver yo a slouter marcus oye pues yo le quería mucho dio mucho lo dejaba todo en la pista pero alex tú sigues mucho el basqueto creo que todos pero alex mucho también ya está osea era un jugador pues eso que enganchaba a la afición sus tapones sus rebotes sus cambios defensivos su capacidad de defender a todos muy bien que que tú crees que el madrid castilla puede ganar la youth league este año de nuevo tiene chance porque el castillo tiene a dos jugadores que si tiene dos jugadores que si los explota bien como oscar aranda y bruno iglesias y luego encima peter también que estaba jugando con el equipo de la youth league tenemos un equipo muy guapo para la youth league no le va muy bien en la liga pero en la primera la primera vez no le va muy bien a castilla pero si ha ganado partidos importantes bueno acaba de empezar esto vamos a esperar ha tenido muy mala suerte por ejemplo contra el baleares tuvimos muy mala suerte yo creo que el equipo está para estar más arriba vamos a esperar este fin de semana a ver si al barça como al barça el castilla o sea el barça filial es séptimo pues mira es buen momento para ganarles y quitarles puntos si el madrid va en 15º chicos y el barça es séptimo que el barça también tiene buenos jugadores seguro eh con yaguzel tenemos un slouter hombre con yaguzel tenemos un jugador muy superior a slouter o sea muy superior muy superior yaguzel es un jugador a es el beer y ese como es nunca me acuerdo el mini beer tiene el nombre de twitter no te diría que te diría como lo que te di si no no se puede ser no me acuerdo el chico nombre que tiene llevamos bueno mario llevamos 49 minutos el tiempo relativo y estamos hemos ido remando el directo porque hemos tenido problemas técnicos que ahora espero a las 8 ir solucionando porque la verdad me tienen por el camino de la barra poniendo las cosas difíciles ya os digo yo que el monaco es un muy buen equipo pone a idazán un poco hombre alma de cántaro yo estoy nervioso con yaguzel tienen que ponerle más años si la cosa es que el osito bailarín como bien dices joseando hay quiera bailar con nosotros mira ese juego el back four blood mira nos parece la publicidad de back four blood que bueno oye por cierto si alguno juega al back four blood agregarme vale cuando solucionemos el problema de la cuando solucionamos el problema de sonido yaguzel es el charles barclay si tiene un poquito ese rollo Barkley, un poquito así un poquito regordete así, un poco, pero... ¿Usted ha visto la buena onda? creo que Jabuzel fue que fue a... al Bernabéu con Vuxevich, estaban ahí se filmaban, entre ellos, muy buena onda hombre, Tristan, Tristan, le molará jugar con Jabuzel porque se le ve muy simpático muy agradable, y luego está lleno de calidad y de fundamentos de básquet, o sea, es un tío tú como joven puedes aprender mucho de Jabuzel, vamos, Jabuzel no es que es un veterano, pero ya lleva tiempo en la élite así es, hay que pescar el año que viene, ¿qué quieres que pesquemos? ¿en el Mónaco? Bueno, pues sí, hombre, a mí desde luego Mike James para un año me vale nada, es que creo que cobra mucho y el Madrid creo que no está por la agua ¿Y Vesterman? ¿no? ¿no te gusta, no? Andrew Sieg, por ejemplo como tirador no me parece mala opción con 30 años, para un par de añitos o tres, Antonio Jesús, pues tiene algunos aspectos que me recuerdan a Barkley sí, 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 tiene ahí cositas contra el Mónaco metió una canasta decisiva en el poste que fue pura crema sí, sí, no, es que Jabuzel tiene fade away incluso lanzamiento como a ver, no tiene fade away de Novisky, tíos pero, porque eso es único y encima una pierna eso no lo vamos a ver en la vida pero, sí que estamos ante un tipo que es que es multidimensional dentro del parquet y luego encima que es que con Tavares hace muy buena pareja o con Vincent Poirier que ha sido pareja también en la selección tenemos muy buena estructura en el juego interior vamos a ver si tenemos a Trey Thonkins y Anthony Randolph lo vamos a tener espero prontito sobre todo a Trey creo que Anthony va a tardar más como ya se ha hablado pero ya con Trey ahí ¿te imaginas? Trey, Jabuzel es que Trey ya está entrenando no lo vemos a ver, yo qué sé Lalo Arcueta dice que Tomkins va a estar antes perdón, perdón, cariño mucho lo menos ¿qué dijo Lalo? ¿dijo Lalo que va a estar? Lalo dijo Lalo dijo que Tomkins iba a estar antes que Randolph bueno, pero esas cosas cambian chicos además es joven con mejoras sí, sí es joven ya Buzel o sea hacía 25 o no 26 años a mí me recuerda en el físico a algo a Samardo Samuels ah bueno, claro pero mejor que Samardo Samardo era un puñetero animal eso sí puñetero bestia con el rebote y todo vamos te empujaba así Samardo Samuels y te mandaba a Parla yo creo que chico es que no me da el tiempo pero algún día me voy a tener que hacer una inmersión en el baloncesto antiguo porque habla de cosas que yo bueno, a ver Samardo Samuels no es de vamos Samardo Samuels no sé si sigue compitiendo pero hasta hace poco competía sí o sea no es un tío que tenga no tendrá más de 38 40 años creo yo, ¿no? vamos me estoy yendo arriba a lo mejor Larkin sería hombre Larkin chicos si conseguimos a Sam Larkin pero ya os digo ya sé que es imposible pero a mí entre los dos entre Mitchich y Larkin yo me quedo con Mitchich chicos a mí es lo más parecido a Luka Doncic que hay aquí ahora mismo y es que ese tipo de jugador que hace de todo en la pista a Larkin le coge un poco de bronca hombre es que Larkin es muy asqueroso cuando juega contra ti porque es que no hay quien lo pare es que le pones defensas y es que en los dos parados te rompen los uno para uno los triples a campo abierto cuando penetra hasta Tabárez le cuesta o sea yo le he visto a Larkin tirar encima de Tabárez Larkin mide un 81 tío hace unas cosas claro Larkin tiene nivel NBA o sea Larkin pues como Mike James Mike James estuvo en Nets el año pasado tiempo jugando y jugaba jugaba a sus 10 minutos 15 minutos sin problema porque son jugadores que tienen nivel NBA que están en Europa porque dicen a lo mejor se da la casiustica pero tienen el nivel para jugar en NBA Larkin es más decisivo yo me quedo con el americano bueno hombre a ver yo no me voy a poner a pelearme aquí por eso porque sinceramente si os caéis con Larkin antes que Michi no pasa nada me parecen dos jugadorazos o sea me parecen muy igualados mira ya sí que vicios que cara de 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 siempre tiene cara cabreado ese hombre es como Messina pero con menos clase ahora está perdiendo pero cuando ganan también pues que ya sí que vicios siempre está cabreado chicos hasta cuando gana el equipo Lassol le ves de repente una media sonrisa es verdad en plan de que te mira así a lo mejor te pone los ojos achinaos como lo pone él y te va a matar pero oye pero Lassol tiene un poquito tiene ese rollo así un poquito la gente Lassol es como dosito que yo no sé si es malo buen tío yo hablo de lo que expresa como entrenador por eso como expresa como sí como técnico oye que samuel es del 89 tío o sea yo me ido arribísima samar 2 samuel tiene 31 años entonces mira me estáis hablando de unos pibos grandísimos nazan ya way que jugó el australiano nazan ya way jugó en barça y en la nba si no me equivoco jugó en toronto raptors hablo de memoria big so bueno big sofoclis sorcianitis que jugó en maccabi jugó en olimpiacos si no me equivoco también jugó en en maccabi maccabi lo he dicho vale es que yo le recuerdo sobre todo por la final de la euroliga yo pensaba que era más viejo lo de samuel si tú estoy perdidísimo pero hagamos big sofó yo me acuerdo cuando el madrid defendía de hecho en la época de slaughter y slaughter defendía a big sofó slaughter que podría pesar sus 110 aprox de kilos y este animal pesaba 30 kilos más casi o sin casi 30 minutos unos 10 minutos de cositas de preguntas antes que salgan venga va venga va voy a hacer unas preguntas aquí que ya que estemos ahí con memorias hay un juego que tenemos bueno yo mientras veo aquí están ya con el partido chicos pero no os vayáis vale nos quedamos viendo el partido juntos un poquito así los que estáis viendo los partidos le han echado falta brandon davis puede ser si no va a los tiros libres buen jugador de brandon davis me gusta para esas preguntas son un poquito son un poquito tontas y seguro que encima va a quedar mal porque alguna que no me sepa porque yo soy tonto es que este juego no es más fácil para joder fernando dice este año estoy indignado con el madrid pero con que estás indignado el madrid y o con sección las chicas están yendo ya mejor en el básquet estamos joder a muy buen nivel hemos perdido un partido el primer título lo hemos ganado en masculino joder la cosa no está muy bien pero a ver en liga estamos líderes con los matices pero líderes y y en la champions dependemos de nosotros porque necesita ganar músculo hombre un chico necesita ganar músculo y un también un poquito debe darle darle caña al coco el poquito tener carácter competitivo ganas hay cosas que son muy fáciles pero aquí o sea es que me pone esto aquí porque se me pone nervioso muchas preguntas de baloncesto aquí chicos porque estamos hablando mucho baloncesto y quería ver si había uno de baloncesto bueno bueno triple del mónaco de 2 37 33 vale imposible hacer las preguntas cuatalar anotó dedos que venga dime qué pasa si para verlo como una persona normal que para eso dazan se ve bastante bien hoy se ve muy guapo macho no sé si se veía si se veía fernando que yo estaba ahí en el partido viendo con la tablet para 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 parar dice alex para parar a sofoclis hacían falta ayudas de cuatro de cuatro y del entrenador y de todo el banquillo o sea a sofoclis no había dios que lo parara como metiera culo dentro de la zona ha sido triple arby dice mario en plan ha sido triple bueno ya está cory higgins mira yo como cuando narraba en básquet hago una mini narración yo narraba básquet como sabéis en libertad fm fútbol no pero básquet sí es tipo oxidado ya os lo digo pero tú lo veías desde claro yo lo veía así yo lo veía en una pantalla y yo narraba y yo 14 segundos para la posesión balón para el barça y ahora veremos tal chicos hemos visto la chica narrando la otra vez por cierto la chica no la chica de la fan la que narró el madrid no narra mal no por eso muy bien pero hablo del madrid no del partido de euroliga eran dos chicas diferentes y claro yo digo que claro tú no estabas vale vale no porque en euro en en euro liga de hemos escuchado el partido del f de monaco mira miguel ángel dice algo muy interesante no digo que las demás cosas no sean interesantes me refiero que ningún jugador del barça dice de baloncesto sería titular y en el madrid hombre a ver yo creo que corigín si sería titular y entre y miro tich calates ahí estarían brandon davis no porque estaría tabares y falta hace falta sí sí ya lo están pintando si es antideportiva pero menudo crossover que le ha hecho a montellunas lo ha dejado rotísimo mira 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 es que corrigís como gota chico has oído el podcast de iñaki hoy han entrevistado a virtudes sánchez que trabajaba en el flamengo de asesora de comunicación que ha hablado virtudes sánchez muy bien no cuestión el podcast de iñaki no lo escucho la verdad pero son cosas que me gustaría si tuviera más tiempo podcast de pago no yo creo que tiene una opción de pago no de apoyo están ahí en ibox y box y box o hay box y está ahí a mí me gustaría hacer un programa en ibox en plan como lo hacía en la radio algo así guapo pero no tengo tiempo para nada ha hablado de vinicius a muy interesante claro de vinicius 2,99 o sea tú pagas 2,99 y puedes escucharlo si no 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 o sea es de pago es como un pay per view vamos un pago por en este caso vamos a poner nosotros sí sí y vamos a hacer un programa muy guapo voy a llamar a miguel ángel y voy a hacer un programa todas las semanas con toda la actualidad el real madrid vamos chicos wilson más está jugando bien no miras que wilson más es un buen jugador en un momento ponemos los los vídeos lo transformamos en podcast para spotify y para sí pero no tuvo mucho no tuvo éxito pero tampoco lo promocionamos mucho y había gente que lo escuchaba pero no era la producción de quitar bien el audio y transformarlo entonces quedaba muy lo mismo de madrid maldía entonces tenemos que hacerlo un poco diferente mira dice mario carroll hace tres programas a la semana muy guapos qué guay muy bien muy interesante claro lo que pasa que también claro es que tiene el público que también lo va a apoyar en ese sentido de pagarla porque hace un trabajo si tan trabajos y luego no no claro ese es el tema así en la vida así en la vida chicos queremos queremos hacer cosas pero llamó poquito ya lo sabéis te parece mejor el hotel o calates pues depende en qué aspecto defensivamente calates es superior calates es sin haber yo creo que la mejor versión de urtel no es peor que a calates pero ahora mismo calates para mí es mejor que urtel para mí el barça está hace como un minuto intentando hacer canasta y no bueno este es el partido típico del barça que está espesito y que lo tiene que ganar desde la defensa y desde mirotic ahí está triple mike james rebote muy bien vamos mike sácate un poco el conejo de la chistera hace otros veintitantos puntos joder mike james hijo no me hagas eso dijo el barça madre mía joder te están viendo chicos estáis viendo no o que a lo mejor no todos están viendo nombre alguno mira me pregunta alex puedo saber por qué no seguiste en libertad fm sí claro que me lo puedo preguntar y además te voy a responder incluso no seguí sí sí no no di con calma sí sí lo voy a decir muy bien y con toda la educación del mundo juego un calates claro dejan solo libertad fm lo dejé básicamente porque no me pagaban es decir estuvieron en una situación de impago durante muchísimos meses y ya no sólo eso o sea no sólo una situación de impago sino además de vacile y de reírsel la puta cara de la gente de los trabajadores que estábamos allí nos dejábamos absolutamente todo para hacer una parrilla decente dentro de toda la que había dentro de la parrilla que había mucha entonces hicimos hacer o sea decidimos hacer perdón a ver si aprendo a hablar decidimos hacer una parrilla de deportes decente con programas polideportivos programas de actualidad varios tenemos hasta un programa de nba muy chulo había un montón de cosas pero no no se pudo revertir la situación así que fue básicamente por eso termine muy mal con ellos tan mal que terminé en juicio y ganamos nosotros los trabajadores y me llevé un dinero bastante jugoso que me tenían que pagar bastante más de lo que yo percibí a través del juicio así que eso chavales tampoco voy a contar mi vida en más detalle pero yo creo que si no es que acaba de ver una canasta de mike james de locos ha robado ha roto a calates ahí que tú te imaginas tener a mike james en el equipo en fin no voy a decir nada los mejores exteriores de la historia oscar smith y nikos galis no gallos no galis no te refieres yo creo que calates tiene más capacidad de paz y defensa pero el mejor tiro sí probablemente es mí oscar smith sí reparte quique reparte de qué dinero dice yo ya poca cosa tengo ya ha sido hace mucho fernando ya volado de dinero que sacaste compraste el newcastle no no pero soy accionista no lo sabíais pero soy accionista del newcastle amigos míos tengo por ahí unas acciones jugosas como el newcastle empieza a ir bien vamos a ver aquí como de repente hacemos como iba y hacemos un un aquí una grabación de la casa brutal de la mansión mundial de globos mundial de globos de dardos lo que sea lo que sea pero eso es bueno leo esterman que triple acaba de anotar chavales hombre esterman tendrá ganas de jugar contra su ex equipo que salió mal si no te gasten machote reparte ya hayamos repartido chavales ya casi no ha repartido las cartas ya anda cómprale algo a ana no seas florentino es muy bien ya le compro algo ya con eso ya con eso para 10 años joder macho con los smartwatches tan caros joder y se acabó ya se acabó ya se acabó el dinero el smartwatch y ya está encima a mí me encanta la tecnología así que está si no pero se estuvo guapo te gustó si el smartwatch te molo de hecho te lo compraste antes incluso o sea bueno lo compramos antes y para mi compañía me regaló por eso pero después llegó o sea lo compramos un día antes o cuatro días antes en plan así bueno chicos está bien el partido el monaco está compitiendo este monaco va a dar guerra ya lo he dicho que yo no es por darme las de que sea de baloncesto ni nada que no tengo ni puta idea pero es que tienen muy buen equipo bueno higgins lo que ha fallado joder mirotic macho y nos dice muy buenos chavales por mucho que lo digamos es que es muy bueno cuánto de 30 no ha hecho una chapa creo que a cuatará si brandon davis ha hecho una chapita pues nada chicos lo vamos a ir dejando aquí con el básquet porque tenemos que arreglar el puñetero ordenador lo siento mucho si todo va bien y va rápido nos metemos un ratín aunque sea media hora nos metemos en y le damos caña a la previa vale analizamos un poquito más para ti laico si queréis vale y a mirotic no no lo cambiaba por yabuzel no por yabuzel no vilamín recio milamín eso que es un eso es un empresario judío que a lo mejor es el del newcastle el de newcastle el vilamín el saudita digo judío pues es musulmán o sea que yo no lo cambiaba por yabuzel porque creo que yabuzel es muy necesario el perfil de yabuzel aunque mirotic considero que es mejor que yabuzel yo qué queréis que os diga yo os digo igual que tabares para mí es mejor que brandon davis por ejemplo o sea yo reconozco yo creo que tenemos una plantilla más larga que el barça pero peor quinteto titular oye chavales me podéis pegar si queréis pero bueno pero como dice mi equipo yo tampoco yo no lo quiero ver ni de coña ahora cuando el mundial de básquet de españa coincidí en el gimnasio con la selección de brasil así el único que se negó a hacer una foto conmigo fue nene hilario mira bueno wilson más que ganaste chico pero esa pero esa época eso hace cuando el partido lo habían perdido claro eso es importante bueno que alex también porque una vez fue a ver un partido de volei en argentina con brasil y argentina perdió y claro ni o sea triple era de la provisola un jugador pero me trató súper mal a ver los jugadores son así chicos que en esa época giovanni porque yo había conseguido entrar a giovanni en el corte de manga giovanni y el del barça no de volei de volei pero giovanni de volei y me habló mal y yo me puse súper súper porque no es no fue no es malo pero no me habló mal mira josé no hay me da razón dice a mí me gusta más la plantilla al madrid que la del barça aunque tienen mejor cinco titular no es porque me dé la razón y queda leerlo pero oye me está dando la razón pues bueno es que verdad que yo creo que es así pero que el barça chicos que el barça es top 4 de equipos de europa a ver si es que estamos hablando de un equipo muy serio y top 4 te diría top 2 de plantilla o sea desde equipo en cuenta de estrellas top 2 con chesca del arbitraje bueno ya vamos a ver que bueno arbitraje un poco cacao sara es tranquilo hombre tranquilo fiera relájate lo que quiere decir y no le dice nada si fuese pablo lazo por supuesto cinco técnicas y para afuera bueno chicos lo dicho cerramos el directo aquí vamos a ver si podemos entrar al otro lado y los contratos ofrecidos a rudior y popa son ciertos 12 y 14 pues y el de mira como tal si me lo creo si me lo creo o sea creo que son contratos realistas con respecto al nivel rudiger y popa con además encima sin transfer de por medio y rudiger ya os lo he dicho para mí es top 5 de centrales a día de hoy top 5 o top 6 lo que sé de los 65 mejores centrales del mundo ahora saliste en razón y también francisco benito te lo recuerda ayer lo estuvimos hablando que es que tupe cámara más que mola exacto mira dice iván también sigo a sergio vegas hablando básquet si sergio vegas sé que muchos de los que habéis llegado a este canal te había llegado por él también ahora directo ahora no estás en directo o algo así eso dije yo peor que intento titular pero mejor plantilla vale pues eso nada chicos que si no nos enrollamos que a las nueve tenemos el exacto así que vamos chicos chicos aquí gracias por venir y como siempre a la madrid chao 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 chao